bienvenidos a estudiantes del quinto grado seguimos avanzando con ustedes en el canal de prof general felizmente vamos a iniciar en esta oportunidad contenido 1.9 multiplicación de números hasta las centésimas por un número natural de dos o tres cifras iniciamos una bolsa de aceite cuesta un dólar con 35 centavos cuánto cuesta 21 bolsas de aceite del mismo tamaño bien vamos a realizar esa multiplicación o ese producto de 1 35 por lo que son las 21 bolsas estamos vamos a trabajar comúnmente como que si no existiera el punto decimal 1 por 5 5 1 por 3 es 3 y 1 por 1 es 1 2 por 5 son 10 llevamos 1 2 por 3 6 y 1 7 y 2 por 1 son 2 vamos entonces ahora a sumar 5 3 8 y 2 eso significa que nos da 28 35 ya después contamos de derecha e izquierda dos cifras ya que hay dos cifras decimas literal ve cuánto cuesta 143 bolsas del mismo tamaño el mismo proceso vamos a hacer vamos a multiplicar 1 35 por 143 multiplicamos como que si no existieran decimales 3 por 5 15 llevamos 1 3 por 3 9 y 1 10 3 por 4 4 4 por 5 20 llevamos 2 4 por 3 12 y 2 14 4 por 1 4 y 1 5 ahora multiplicamos vamos dejando siempre la grada sería 5 3 y 1 sumamos 5 0 a que sería 13 llevamos 1 acá 9 y bajamos en 1 contamos dos cifras decimales decimales de derecha izquierda y el resultado es 193 con 5 centésimos aunque el multiplicador sea de dos o de tres cifras el proceso de multiplicación es el mismo colocaré multiplicando el multiplicador alineados a la derecha multiplica como que si como que se hace con los números naturales y luego colocamos el punto decimal avanzando dos posiciones entonces de derecha a izquierda bien vamos entonces a seguir trabajando en esta ocasión vamos a con el literal a que nos dice 1.23 por 12 ok 1.23 por 12 multiplicamos 2 por 3 son 6 2 por 2 son 4 y 2 por 1 2 1 por 3 3 1 por 2 es 2 y 1 por 1 es 1 sumamos 6 7 4 y 1 significa que el punto decimal significa que el punto decimal significa que el punto decimal sería en medio de 4 y 7 es decir 14.76 vamos al siguiente 2.13 por cuánto vamos a multiplicar por 21 según el literal b 1 por 3 3 1 por 1 1 1 por 2 2 2 por 3 son 6 2 por 1 son 2 y 2 por 2 nos da 4 sumamos 3 7 4 y 4 44.73 vamos al siguiente 2.43 por 3 3 3 por 3 son 9 3 por 4 2 se llevo 1 3 por 2 6 y 1 7 1 por 3 es 3 1 por 4 y 1 por 2 sumamos 9 5 5 11 y 3 31 .59 1.23 ahora por 132 2 por 3 son 6 2 por 2 son 4 2 por 1 son 2 3 por 3 son 9 3 por 2 son 6 y 3 por 1 nos da 3 luego 1 por 3 es 3 2 y 1 vamos a sumar 6 acá sería 13 12 sería acá luego sumamos 3, 5 y 1 es 6 1 162.36 vamos al siguiente 2, 46 por en este caso el ejercicio nos dice 123 vamos entonces 3 por 6 es 18 vamos 1 3 por 4 es 12 y 1 es 13 3 por 2 es 6 y 1 es 7 2 por 6 es 12 llevamos 1 2 por 4 es 8 y 1 es 9 2 por 2 son 4 luego 6 4 y 2 ok sumamos 8 y vamos acá sería 5 acá sería 22 llevamos 2 acá 8, 9, 10 llevamos 1 3 revisemos revisemos 302.58 para el literal F lo vamos a hacer acá 3, 45 por 243 3 por 5 es 15 vamos 1 3 por 4 es 12 y 1 es 13 3 por 3 son 9 y 1 nos da 10 vamos al siguiente 4 por 5 es 20 4 por 4 es 16 y 2 es 18 4 por 3 es 12 y 1 es 13 2 por 5 nos da 10 2 por 4 es 8 y 1 es 9 2 por 3 nos da 6 vamos a ver 5 3 8 13 y 8 veamos revisemos ahí 838.35 cuántos litros de agua hay en total en 24 botellas y cada uno tiene 1.54 litros de capacidad ok lo que vamos a hacer es multiplicar 1.54 por lo que es 24 si tú realizas este proceso como hemos aprendido el resultado es de 36.96 litros y ahí concluimos este contenido 1.9 para quinto grado gracias estudiantes sigue trabajando con nosotros gracias